Hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo de Digital Master Adventure Evolution o Digimon Warfare y el día de hoy traigo la guía número 3 de Digimon, bueno anteriormente coloqué mi vídeo de cómo descargar el juego en el 2021, además de cómo registrarse y solicitar su contraseña en caso de que la olviden. El vídeo de hoy serán los cinco datos más importantes que debes saber cuando inicias en Digital World Digimon o en Digimon Warfare, pero antes de comenzar explicaremos las diferencias principales entre Digital Master y Warfare. Ambos son del mismo juego, sin embargo en Digimon Warfare van 17 Digimon más atrasados que en Digital Master. En Digital Master Adventure Evolution hay una mayor cantidad de servidores además de arenas y nuevas herramientas para incrementar el poder. En Digimon Warfare estas herramientas saldrán con el paso del tiempo y podríamos decir que la diferencia más grande entre Digimon Warfare es que se pueden conseguir Digimon potencia 16 o 17 en las Red Round sin la necesidad de ser VIP 5, más adelante mencionaré qué es esto. Con lo mencionado puedes optar por Digimon Warfare si eres una persona que no tiene en mente recargar en el juego, o en el caso que seas muy fan de Digimon y pienses ser VIP igual, Digital Master será una opción mucho mejor y más actual. Una vez que ya has decidido el juego, pasaremos a los cinco tips para inicio correcto. Primero hablaremos de los diamantes. Los diamantes es tu recurso más importante de todo el juego, con ellos podrás conseguir Digimon de gran potencia, armas o equipamiento. Mi consejo más importante es controlar tus ganas de comprar y tener cuidado en no gastar diamantes en eventos donde algunos recursos se consiguen gratis. El VIP. Ser VIP influye mucho para la obtención de más diamantes y la agilidad en algunas tareas diarias. Mi consejo es que si eres un jugador que jamás recargará, guardar la mayor cantidad de diamantes y utilizarlos en Digimon Core o en Digimon que tengan un alto ranking de daño sin ser sexta genética. Para los jugadores que buscan ser VIP, tienen dos opciones de recargas de diamantes. 1. Utilizando los pases de batalla, incrementa poco a poco el VIP. Además, otorga recursos por el pase de batalla. 2. Utilizar eventos de recarga doble. Por ejemplo, la primera recarga otorgan el doble de diamantes que tú recargues. También, en eventos como aniversarios o festivales, aparte de reiniciar las primeras recargas, otorgar una tercera recarga extra. Sin embargo, estos eventos tardan en salir. 2. Los Digimons. Los Digimons hasta ahora se pueden clasificar por tres formas. Número 1. Por tipo. Existen tres clases. Ataque, defensa, skill o mejor dicho, habilidad. Esto ayuda a clasificar cuáles son sus funciones dentro del juego. Como bien menciona su nombre, los de ataque serán Digimons con una gran cantidad de ataque, los defensivos con una gran cantidad de defensa y los Digimons de tipo habilidad se encargan en tener una mayor cantidad de vida a la vez de otorgar efectos de control o curación. 2. Potencial. En esta forma encontramos los potencia 13 hasta potencia 17. Entre mayor sea su potencial de un Digimon, mayor será su poder y se pueden obtener de diferentes maneras dependiendo del potencial. 3. Alma. Finalmente, esta clasificación está enfocada más a la formación de equipo. Las almas son las que ayudan al Digimon a ganar furia para realizar su habilidad definitiva. Existen cinco tipos de almas. Fuego. Genera furia al Digimon de esta alma cuando un aliado o un enemigo muere. Oscuridad. Genera furia cuando el Digimon de esta alma realiza un ataque. Coraje. Incrementa la furia inicial del Digimon que cuenta con esta alma. 4. Luz. Genera furia cuando el Digimon de esta alma es atacado. 5. Alma vacío. Esta alma es la más complicada ya que los puse en los Digimons Core o Genesis que permiten ganar furia en cada uno de los turnos de manera automática. En algunos casos estas almas otorgan recuperación de vida. Bitwar y Reddrawn. Las Bitwar son donde los Digimons potencia 16 o 17 debutan. Por lo común sale un Digimon nuevo cada 5 o 7 semanas dependiendo del juego. Estos son los eventos donde debemos utilizar nuestros diamantes para conseguir el Digimon. Para saber más cómo funciona esto dejaré un enlace de la guía de la Bitwar en la descripción del vídeo. Por otro lado las Reddrawn es un evento que ofrece un Digimon de dos seleccionables que ya hayan debutado en la Bitwar. Por lo común la Reddrawn de un Digimon nuevo surge dos meses después de su Bitwar. Formaciones de equipo. Cuando empieces el juego iniciarás con Digimons que quizás no luzcan tan atractivos como los Digimons de los vídeos que a veces subo. Así que antes de comprar cualquier Digimon bonito que tú veas debes planear tu equipo en base a los anteriores puntos. Para esto ya tengo un vídeo donde podemos trabajar con ellos. Sin embargo con el paso del tiempo los equipos iniciales cambian ya que hay eventos que otorgan Digimon potencia 16 o 15 gratis. ¿Cuáles serían las mejores opciones para iniciar la batalla? Muy pronto ayudaré con una guía de equipos iniciales para que empiecen a formar sus equipos. Con esto serían los cinco datos más importantes que les puedo decir al momento de que una persona empiece a jugar. Espero les haya gustado este vídeo. Muy pronto subiré el vídeo de las formaciones de equipo que estará disponible en el canal. Soy Yoshi y nos vemos hasta la próxima.